hola señores y señoritas caramelos y bolitas el día de hoy estamos jugando a por qué apple night pues porque lo bajé lo voy a acabar está aburrido el juego sinceramente si está chido vamos en el mundo 2 como puedes apreciar aquí a la perfección y del mundo 2 nos falta el 9 y el 10 entonces vamos a jugar ahorita la el 9 y el 10 que son básicamente a ver este de acá y este de acá sale vamos a jugarlos y vamos a ver si avanzamos del mundo 3 más todavía sale la idea es terminar este juego y ri que está bastante cool a mí me gustan mucho los juegos de 8 píxeles este pues no no es así como de los más geniales pues si está bueno vamos a jugar entonces a ver story mode jugaremos jugaremos en el apple nada vamos a indicar por acá porque si generalmente estorba para ver a mí me traigo la volví a debí de haber comprado otra cosa porque como que no funciona recuerden que una parte muy importante si es que luego van a jugar este juego es recolectar la mayor cantidad de monedas posibles en los monedas otro muy buen consejo que les puedo dar es a todas las paredes a todas porque hay cofrecitos escondidos y otro consejo que les puedo dar es no escatímen en usar sus manzanas o sus bombas por lo que tengan y finalmente el último consejo que les doy es que exploren todo no exploren todo porque pues esto es el chiste de esto encontrar cofrecitos completar los niveles subir de nivel tu caballero no porque se llama apple night el caballero de las manzanas este es el chiste de este juego y adiós y cada vez jugar pues con más facilidad porque como vas mejorando tus habilidades pues vas haciendo todo mejor obviamente enfrentarte a enemigos sortear los mapas que bueno eso en cualquier juego de aventura es la situación no y finalmente pues divertirte no escatímen en manzanas bueno cuando las tengan ni en bombas porque de nada les sirve conservarlas normalmente cuando tienen manzanas pueden usarlas para conseguir más monedas cada manzana se puede convertir en una o en dos monedas cuestión que no pasa con las bombas ahorita entonces por eso decía yo que debía de cambiar a las manzanas y también las bombas cuando haces un ataque cuando atacas con la bomba la bomba hace una curvatura de trayectoria para llegar hasta su objetivo y de repente pues es un poquito más complicado herir a tus oponentes aunque pues sí definitivamente las bombas hacen más daño por ejemplo aquí pues sí está chido la bomba me ayudó más de lo normal aquí también y ya terminamos este fue el 9 vamos ahora al 10 obviamente el 10 tiene que ser ahora vamos a ver cómo podemos mejorar a nuestro apple knight necesitamos 1500 monedas las cuales no tenemos para mejorar las habilidades y para esto 2000 entonces hay que ir a juntar ahora pues qué puedes hacer para juntar monedas repetir niveles no pasa nada no pero como no es lo que queremos vamos a continuar órale este es el dark knight órale me atacó porque me atacaste ujisi ujisi y todavía aquí creo que hay cofres escondidos y cosas de esas ¿no? pan pan suena como si le pegaras a una olla en la cocina y ahí se me acabaron las bombas órale este sí va a estar un poco más difícil tengo que elaborar una estrategia para ganarlo ahí está ya se murió sí estuvo más difícil que el enemigo anterior pero igual estuvo sencillo de ganar ¿no? y ahora qué hice no sé qué hice pero no estuvo bien a ver a ver creo que use en rate now o darle like o algo así pero ya y continuemos ahora nada más saqué 34 monedas de vencer a este brother así de mal está la situación con las monedas en este juego entonces si es un rollo conseguir moneditas como ya pueden ver y pues obviamente mejorar las habilidades de tu apple knight aquellos que son más clavados yo no soy tanto pues van a estar repitiendo niveles para estar mejorando sus espadas por fin tenemos un cambio en los niveles hasta ahorita todos los niveles anteriores eran exactamente iguales y ahora ya estamos en una especie como de en una especie así como de castillo ¿no? y aquí tenemos que obviamente vencer vencer no, pues de nada estás diferenciando tus tus bombas ¿no? sortear todos los obstáculos llegar hasta el final llegar al nivel 10 porque según entiendo según lo que he podido jugar hasta ahora de este juego pues son 10 ¿no? niveles de cada mundo y después vencer al enemigo principal o al boss ¿no? y ya de eso se trata y bueno obviamente mejor te va a ir en cuanto a a cómo mejorar órale, aquí tiene que haber ahí había algo ¿no? ¿para qué sería eso? ya no supe nadie sabe nadie supo estoy a punto de perder los enemigos como ya pudieron ver en este gameplay pues ya son muy difíciles de de matar en general ni los voces ni ninguno ¿no? si es importante obviamente que estén en el cuidado ¿no? órale me maté un ciudadito a ver 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 a ver... revivición siéndonos bien sincero, estos nuevos stages se me hacen muchísimo más cool, ¿no? o sea están cool están cool no están cool están cool están cool siento que son demasiadas bombas para vencer a un enemigo tan equis pero bueno yo no soy quien para criticar al Apple Knight muy bien virtuosos y virtuosas vamos a jugar el siguiente nivel que sería el nivel 2 del mundo 2 todavía no me alcanza para mejorar nada de mi pobrecito Apple Knight estoy muy jodido necesito más monedas obviamente aquí encontramos nuestro primer cofre aquí nos dice que necesitamos encontrar uno de 16 cofres yo la verdad no los busco todos porque quiero disfrutar del juego no me quiero clavar generalmente esos cofrecitos los encuentras fáciles porque no están escondidos pero pues obviamente hay dos escondidos aquí hay uno de los dos escondidos ahora esos cofres escondidos pues son una bicoca ya vienes te dan así hasta ahorita llevo 26 monedas en este nivel y ya encontré uno de los cofres chidos dos de los pequeños obviamente también pues es recomendable jugar y matar a todos los enemigos porque esto obviamente va a convertirse en monedas ya me morí a ver y que hace si te mueres por revivir ya regresé estos niveles ya tienen un nivel de juego bastante diferente ya están sinceramente bastante más difíciles en cuanto al nivel de dificultad se dice ay Juan Majón ¿por qué hablas tan raro? pues así ya no no están difíciles en cuanto al nivel de dificultad ya ni modo no ni modo que estuvieran difíciles en cuanto al nivel de de voluntad ¿no? y todos dicen ¿qué dijo? no me hagan caso no me hagan caso ay avión estoy tirando mátenlo obviamente obviamente también te dan más monedas ya era hora de que te dieran más monedas tan solo en este nivel llevo 26 monediris ¿no? eso está bastante bien no puedo agarrar ese corazón porque ya tengo todos mis corazones lleno ¿no? cosa que puede cambiar en cualquier momento porque no sé ni brincar oh eso es este esos murcielaguitos están muy estorvosos debería de regresar por el corazón que me acabo de dejar de arrumbado ¿no? ¡oy! y ahora obviamente como traigo las bombas pues es un poco más complicado hay otro corazón que dejé arrumbado y perdiendo corazones o sea cuando cuando los necesitas no los agarras ¿no? ah miren una zona secreta aquí debe haber otro cofre secreto ¿no? yo supongo ya está ya están los dos cofres secretos me faltan tres cofres para completar este nivel al 100% ajajá yo también tengo bombitas ¿cómo ves? lo que ya no tengo son vidas para aquí están funcionando bastante bien las bombitas en otros niveles pues vimos que no pero aquí están funcionando bastante bien y terminamos el juego nos faltaron dos cofres vámonos muy bien mis señoras señores señoritas caramelos y bolitas esto fue todo de el gameplay de hoy jugamos apple knight nivel 9 del mundo 2 nivel 10 o sea el boss del mundo 2 también jugamos el nivel 1 y 2 del mundo 3 y ya vimos que ya hay un cambio bastante chido recuerden checar mis listas de reproducción para ver los diferentes gameplays que tengo les mando un abrazo cuídense mucho pórtense mal y cuídense bien bye